Y arrancamos el año de esta manera, las tres ferias uniformadas con los gazebos hermosos que nos compró Secretaría de Producción a través del Intendente. Y bueno, apostando a este espacio que amamos y todos los días poniéndole algo adicional, por ejemplo el circo que hoy no vino, pero tenemos circo también, tenemos pelotero y tenemos producción costera, como digo siempre, 100%. Y la idea es entonces a cielo abierto en todas las plazas, ¿sábado y domingo o domingo solo? En principio, estamos practicando, por ahí los primeros, el primer fin de semana de cobro o sábado y domingo, pero en general va a ser todos los domingos. ¿A partir de qué hora? De las 15 horas. ¿Hasta? Y bueno, vemos eso porque depende también del movimiento de la gente. Invitamos a todos, por supuesto, a toda la comunidad, a los que ya nos conocen, que se sumen, que vayan a las tres ferias, porque las tres ferias están cada vez más lindas, todos los domingos a partir de las 15. Acá en la Plaza del Sol en la Familia, en Santa Teresita, Costanera, entre 34 y 35, y San Clemente, Plaza Brown, que es muy linda plaza.